Subtitulado por Jnkoil ¿Y si me sacrifico? No, espérate Ya nos demarca que estamos afuera, creo Que más bien ya no hay ¿Listos? Si Parece que hasta aquí Ahí Hasta que veamos que alguien salta de allá arriba Aquí están ¿Dónde? De este lado hay un Pathfinder ¿Salimos ya? What the? Ya Chinga Esto es ok Ya está Ya está Está reviviendo No me haces, me coboqueo el circulo You are the Apex Champions Pura paciencia ¡Suscríbete al canal!